55, 33, no tío, que ya lo he hecho. A ver, Loki era 40, 48, 56, 55. De momento, número random evidentemente con Ravana, por eso estamos jugándolo, porque en la partida anterior me tengo contra un Erland, creo. Eh... no me tenía que haber subido el 2, ¿no? Bueno, no sé, da igual. Y ahora ya tengo contra un Cornunos. Espero poder ganar. Y así me juego un pick que no he jugado antes. Y así subo el Ravana, ¿de los cojones? Vale. ¡Ay, qué cojones! ¡Lo ha matado! ¿Los vídeos o qué? ¡Uf! Menos mal, tío, está tan concentrado, ¿eh? Eh... no sé si le puedo robar el Blue, ¿no? Creo, ¿no? Muy greedy, ¿no? Porque va a subir al 5 ahora. Vamos a hacer esto y nos vamos. Como Shakira me muevo. Vale, bien. Vamos a pillar el Domi. Porque el Trance es una puta mierda, no sirve para nada. Está asco, de hecho. Y el Domi está totalmente unbalanceado. El Pavo no se ha hecho el Blue todavía, pero creo que prefiero pillar esto. Y se coman... A full attack speed. Esto lo debería ganar yo por cojones, ¿no? Vale. No tenía el 2 para la última, apenas. Porque lo hubiese matado casi seguro. Vamos a gastar el Dash. Y a ver si le hago un poquillo de tiempo con él. A ver, tampoco te pases de verga, ¿no? Vale. Voy a va a quedar rápido. Vamos a pillar el Breathplay al 2. Esto lo haremos full cooldown, supongo. Que llevo ya unos cuantos picks que no llevo full cooldown. Yo supongo que no le voy a dar el F6 porque está jugando con Nuno, pero... La verdad que el Snowball que lleva ahora mismo es curioso. Vamos a pillar cofres. Ay, me equivoqué. Este tío que es de tranquileo, ¿no? Va a gastar el Shell. Vale. No lo quería tirar. Vamos a robarle el cofre rápido. Vamos a robarle el cofre rápido. Uy, 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 uy. Ah, que no se había hecho el blue todavía. Vamos a guardarnos el 2 para Sulti. Y unos bodyblocks aquí para el 3. Bueno, está muerto ya. Supongo que le da la F6. Es una putada porque... Yo me cago en tu muerto. Me quería counter. Bien. Hostia, me curó 18 con el 3. Vaya estafa, ¿no? Vamos a pillar esta vaina. Y ahora a ver si me da tiempo a hacer el red. Vamos a pokear aquí un poquillo. Buenas tardes, Don Julio. ¿Cómo acontece el día? ¿Estás mentalmente preparado para los tontitos de hoy como el de ahora? ¿Podría ser algo más tóxico con el spam de VGS? No, hombre, no. Besitos, te quiero. Yo no taunteo si no me taunteo antes, señores. Eso ahora sí. Vale. Bueno, se está rindiendo. Cuidado, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer las midcams. Y me piro. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar el Jotun al 2. Vamos a hacer el cofre. Me saco demasiado, tío. Yo no sé por qué sigue guiando este game. Voy a intentar enfocarme ahora en matarlo. Y tirarle la torre. Así no me toca hacer el fire para lo que queda de torre. Por cierto, me vi ayer el de 60 seconds. Y ya sé qué juego es. O sea, me suena y tal. Pero nunca lo he jugado ni nada. Así que se le podría echar un vistacillo. Vale, bien. Vamos a crearle presión aquí. Oh, mierda. Se me ha olvidado que tenía Shell, tío. Ser gilipollas. Tendría que haber comiteado y ya está, tío. Me cago. No sé si es gratis. No, no es. Pero... Eh... Bueno. Digamos que no voy a pagar. Saludito recuperó el canal de YouTube al final. Ya no me sale. Sí. Pero, cabrón. Me cago. Vale. Vale. Pensaba que iba a seguir pegando en un básico más. Tío. Me cago en los muertos. Bueno. Vamos a tirar la torre bien. Vamos a hacer el... Vamos a hacer el red. Vamos a hacer el meteorito. Vamos a hackear. Vamos a pillar el otro Jotuns. Vamos a pillar el Bowels. Bueno, no me da, ¿no? Para el Bowels. Que es 2050. 2000, por ejemplo. Joder. Vaya hostias. Vale, bien. Pues no me hace falta el Fire. Nos ahorramos en esa parte. No me ha dejado la caja, ¿no? Vale. Piano del Bowels. ¿Ya cuánto culo tiene esto? Cuatro y medio, cabrón. Qué rico. Voy a hacerme un Brawler después. Pues... ¿O no? Bueno. No me va a preocupar tampoco mucho. Porque seguramente gane ahora. Pero... Un Cruiser o alguna mierda así, ¿no? Supongo. Un Exe Dengue, a lo mejor. La verdad es que el pavo no quita mal, ¿eh? Vale, bien. La Shard con 50% de Good Lawn, tío. Me pone el nabo, picha. Que madre mía, tío. Qué roto, tío. Qué roto, tío. Me encanta. Vale, bien. Buen game. Hemos tenido un pequeño fallito. Pero por lo demás, todo muy clean. Siguiente partida, Cornunos. Me gusta. A ver, subimos a Diamante 2. A ver, subimos... ... ... ... ... Gracias por ver el video.